Bueno, a ver, ya que estamos por aquí... Espera, ¿puedo ver cuánto...? Es que no, es que sigo estando... Ah, es que me da pereza. Nada, estando aquí, aprovechamos, venga, vamos a entrar a la cámara. Vamos a ver. Hemos llegado, pues vamos a ver qué hay. Quizá ni siquiera lleguemos a la cámara por aquí, que abramos otra puerta hacia otro lado. Pero bueno. Ah... ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 quieto! ¡Oh! No sé, este que quería de repente, pero bueno. Vale, que quede bien. Vale, el último Lord. ¡Wow, wow, wow! ¡Joder! Tengo un problema... Vale, puedo salir. Vale, vale, vale. Yo no quiero ir directamente por último, yo quiero matar al otro. Así que... Vamos a ir a por ese primero. ¡Uy! Ahí ya ha desaparecido. Bueno, no me da igual. Supongo que ahora volverán a estar los enemigos estos, sí. Vamos a ir corriendo. A ver si podemos escaparnos. Bueno, siguen resiliéndonos. Hay que ir por aquí. Y por aquí. Vamos a ver. Aquí se podía entrar. No, está cerrada del otro sitio. Entonces, seguimos por aquí. Ah, vale. Estamos aquí ahora. Vale. Pues vamos a enfrentarnos a... A este señor de aquí primero. Ah, es verdad. Ay, que no por culo. No me interesa. Pues vamos a ver. El guardián. Vamos a por el guardián. ¡Wow! ¡Vaya, ostia! No me puedo alejar. ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Oh, no le hace nada el fuego! ¡Vaya, ostia! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Por Dios! Madre mía No me lo pone fácil A ver, estamos otra vez Ah, todo es feo Madre mía No me lo pone nada fácil, hombre, este Nada, lo siguiente, si consigo esquivarlo así Tampoco es tan difícil Vale, estamos otra vez Demasiado cerca Más o menos Ahí viene Esquivamos Y atacamos Venga, venga Vamos No importa ser tan rápido tampoco Vamos, queremos ganar el guardián Este petardo 1, 2, 3 Mierda Mierda Empezamos otra vez No Tres de ellas Venga, ven Cuatro más Venga, vamos Oh, me he quedado enganchado Vamos Vamos Vamos, maldito guardián Bien Vale, empezamos Bueno, esquivar las dos Bien, bien Venga, vamos para atrás Más o menos la mitad Vamos Oh, me he quedado enganchado Oh, mierda Tenía que dar el segundo golpe Eh, no, vamos Acaba el fuego Ah, me va a natar esta vez Uff No sé cómo esquiva eso Pero vale Pero vale Ahí viene Golpe y Golpe Y Otras Vale Vaya vida Es que si consigue Parece que si consigue dar una vez Reinicia el ataque Eso me da mucho rebe Ah, empezamos con fuego otra vez Vale Vale Quita mucha vida el fuego este Venga, ven No sé por qué no puedo hacer el segundo ataque allí Uff 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 Qué suerte Que levanto el escudo ahí Por Dios Más o menos esquivado Ahí Vamos No es tan difícil este jefe En fin, acabo Los he visto muy difíciles Uff Está cambiando ataques Ah, no me das No, perfecto Vamos Vamos Oh, me han dado Estos números No me han dado Estos números No me esperaba No me esperaba Que se haya recuperado tan rápido Pero ya no le queda nada Ah, ya me lo cargo Vamos No me vas a atar Oh, 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 oh No, no, no No, no, no Uff Al final por hacer el tonto Me da Vamos Vamos, ven Tu último ataque Ahí estamos La mierda Al guardián Que se joda Uff Mirad Le puedo con el jefe final Pero Como me dijeron Daslo Y Y Antanas Si mato a los A los guardianes Le quito mucho poder Al Al jefe final Y eso es lo que me interesa Que no Que no me haga tanto daño Por fin Guardián destrozado Así no está Muy bien Muy bien Vamos a coger esto Firework es sugo A ver Una espada Pero claro No van a hacer Es una espada corta Además Es rápida Oh Ah Eso es lo que he llevado A ver Vale Nada Me quedo con el mío Lento Pero más poderoso Que ningún otro Y Vamos a guardar Por si acaso Que tenemos aquí Vale Vale Pues No sé Ahora supongo que Ya podemos entrar ahí ¿No? Uy ¿Dónde voy? ¿Que no? Joder Vale Pues ya Supongo que esta es la misma entrada Vamos a coger esto Uy Bueno Maduro a medio Fade Ahí está Nada Gracias Me gusta la mía Ahí está Perfecto Pues nada Hemos matado al Al guardián Y nos queda el Aniliador El aniliador Aniliador Aquí ¿Cómo se dice español? Ni puta idea Aniquilador Aniquilador Eso en español Joder Así que nada Vamos a ver Bueno Pues aquí estamos Hemos vencido al guardián Y Vamos a entrar ahora Esto supongo que me lleva A la misma sala Que En la que estaba antes Para matar al Aniquilador Así que vamos a ver Bueno Ahí hay un enemigo Y ahí hay otro Estoy Si van a entrar en la sala Por otro lado Pero estoy en la misma sala Oh Y aquí está ella Ella me espera aquí Háblame Tú Háblame Hola Ahora Háblame Háblame Las historias más viejas. O sea, no significan nada más para mí, pero podría ayudarte a ti en tu procuración. Usando las cartas que te he dado, podrás decifrarlas por ti mismo. ¿Qué estás haciendo aquí? Podría haber leído todo mal, pero si no, entonces... Entonces, alguien debería encontrarme aquí... Para... Para encontrarme y... Y tomarme la mano. No lo entiendo. Señor, ¿crees que no leas tu libro ahora? ¿Crees lo que querías? Sí, puedo. Pero es confuso. No te preocupes con eso. No, no. 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 ¿Qué me ha dado? Oh, cuántas notas. Los tres judíos derrotaron el último de los lords, llenando un perro con un sinfígado sin desespero. Él estaba desesperado. Así que vino a la batalla mismo. Es en ese momento que el Dios de la batalla fue derrotado. La humanidad triumfó. Espero que no me vea el gigante. No, me ha visto. Me cago en Dios. No, no, no. Salta. ¿Dónde está su maldita flor? La flor. No la veo, la flor. Salta. Donde está la flor del gigante este, para que no se recupere la vida. Moder, no. No, ¿dónde estás? ¿Dónde viene? ¿Qué? ¿Se cae la puerta? ¿En serio? Vamos a ver... Ah, vale. Esto... ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué suerte que no me ha ido por la espalda este! No puede entrar, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué bueno! Ahí, suelte. Vale, este está muerto. ¡Buah! Tengo un miedo aquí ahora mismo. Madre mía, aún no estamos en el aniquilador. Está cerrado del otro lado. Ah, bueno, que había un tesoro aquí. Hay una entrada por allí. Y... Esto... Para el que se levantó con nosotros. ¡Uy! Ahí hay un fuego enorme. ¡Qué mucha luz! No, vale. Ya. Un poco menos. Ahí hay un punto para guardar. ¿Va? Creo que ese de arriba es el aniquilador. No estoy seguro. No he esperado, entonces vamos, voy a ir por aquí, ya que está abierto, vamos a explorarlo. Ah, punto de control, bien, esto es lo que quiere, vamos, levántate, bien, punto de control, vale, vamos a seguir buscando por aquí, aquí arriba había un bicho seguro, además de uno. Vamos a ir a este, cobre, no le he matado, no te vienes, odio que te cures, muy pesado, a ver, un tesoro, aquí arriba no hay nada, perfecto, vale, pero, no, nada, hay eternal legend, no será más bueno que el mío, no, nada, el mío nada más, armonía, por qué no, la parte de frente se parece a la de Sauron, pues nada, aquí esta está, vale, la otra sala está cerrada desde la detrás, pues, habrá que seguir, vamos a ir por aquí, hay una entrada, aquí hay una puerta, aquí hay una puerta, que no se abre, vale, aquí tenemos una de estas. ¡Oh! ¡Ah, he fallado! No... Uff... Madre mía... Este... No le hago nada con fuego, vale... Pero se suicida solo, eso me gusta, me gusta que se suiciden los enemigos. Vale, por ahí directamente parece que no puedo ir, puedo ir por arriba... Espera, aquí nadie tengo camino. Este está abierto ya. ¡Oh! Uff... ¡Vamos! ¡No! ¡No puede ser! ¡Maldita explosión! ¡Joder! ¡Me pillo! ¡Ay! ¡Por eso odio los pasillos! ¡Odio luchar en pasillos! ¡Claro! 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 ¡No perezco aquí! ¡Ahora este está aquí! ¡Joder! ¡Venga ya! ¡Y están todos los enemigos otra vez! ¡Pues vaya mierda! ¿Sabéis qué? Ahora mismo me da pereza. Me he cabreado. Pues nada, nos dejamos. Ya nos vemos en el siguiente vídeo y... Bueno, espero que os haya gustado. Si os gusta, pues mira, dadle a like. Quizá os suscribáis. No os lo voy a pedir. Pero... Pero nada. Me ha cabreado que me haya matado por la maldita explosión. Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!